Toca realmente bien, ¿verdad? ¡Eh! ¡Cuéntanos! No queda nadie. ¡Ja, ja, ja! ¡Les diste lo suyo! Gracias por tu trabajo. Muchos Stalkers te deben la vida. Venga, cuéntanoslo. ¿A qué estás esperando? ¿Ves? Por eso no me apunto a las escaramuzas. No quiero... atrapar una bala. No sé yo. Entre una anomalía y una bala, preferiría la última opción. ¡Si! 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 ¡ Entiendo. Casi pudo ver la belleza de la que hablas. No soy ningún novato en la zona, pero cada día encuentro algo nuevo que me sorprende. Nunca puedes acostumbrarte a la zona. Me dijeron que conoces el camino al sótano. ¿Reconoces la melodía? ¿Lo escuchas? Ese es un hombre de cultura y tú la misma canción una y otra vez. Tú eres quien pregunta. Me gradué a la escuela de música, por cierto. Oh, Messier. Mis más sinceras disculpas. ¿Pensaste unirte a los científicos? ¿Lo imaginas de profesor? Podrían darte tu propio laboratorio. ¿Qué coño te pasa? No trates así a tus amigos. Están a tu lado en las misiones, ¿recuerdas? Te equivocas. No hay amigos en la zona y todos lo sabéis. En eso estoy de acuerdo. ¿Sufrió? No. Bien. No se lo merecía. ¿Y la bala la merecía? Es una lástima que lo tratases así. Lo sé. ¿Crees que no busqué la forma de perdonarle la vida? ¡Nunca podría ser libre a menos que muriera! Pero ahora, mira a tu alrededor. No, Skiff. No se la daré a nadie. La zona me dio una vida. Una nueva vida. Y estoy preparado para hacerlo de nuevo si fuera necesario. Y la protegeré. Siempre. Debo irme. ¿A dónde vas? Fripeat. Necesito hablar con él. Buena casa, Stalker. Buena casa, Stalker. Buena casa, Stalker. Gracias por ver el video